Hola chicas, buenos días, bueno, bueno, aquí es al mediodía ya, vamos a ver, contenta de estar con ustedes un día más, hoy va a ser un día de directos, de clases, de un poquito de todo en general, vamos a ver, hay que hacer los vídeos, tal y como yo os digo, ayúdenme un poquito porque no he podido contestar porque he estado haciendo un montón de trabajo, ya hoy daré horas, manden cada 48 horas los mensajes y yo se lo digo. Y por supuesto, suscríbete a mi canal. Bueno, yo en cierto momento, en un vídeo hice el agua florida, el agua florida es bueno para cosas malas, para tenernos libres de todo, bueno, es la cosa más buena que hay. Yo hice un vídeo, debajo del cajoncito voy a poner el vídeo del agua florida, ya ha pasado mucho tiempo, ahora que vamos a hacer, a coger el agua florida y a colarla, ¿vale? A colarla porque ahí lleva mucho tiempo en manceración y cogemos y la vamos a colar aquí para utilizarla para cosas mágicas, cosas buenas. Y ya debajo del vídeo le pondré yo para qué sirve el agua florida y el vídeo que hice del agua florida, que es muy bueno para los malos espíritus, para nosotros cuando nos sintamos muy pesadas, en fin, todo esto en general. Ahora corta y voy a buscar para colar y para que vean ustedes cómo ha quedado esta maravilla. Bueno, chicas, este agua que yo hice ha quedado en manceración durante un mes, mes y pico, más o menos, creo. Y con eso, con un mes, mes y pico, ¿vale? Ahora la vamos a pasar, poquito a poco, a la botellita, ¿lo ven? Es todo. Yo les pongo el vídeo para que ustedes vean cómo se hizo. Mira qué maravillosa, agua florida, y no tenemos que comprarla en ningún lado. Esto es puro, mira, limón, naranja, pomelo, lavanda. Además, yo les voy a poner el vídeo de cuando hice el agua florida. ¿Ha quedado todo? Bueno, bueno, qué maravilla, qué maravilla. Y ahora, a continuación, ya ponemos esto por aquí. Mira, qué agua florida más maravillosa. Lo podemos poner en pulverizadores y todo, totalmente natural, de la madre naturaleza, para que ustedes las utilicen, porque yo les voy a decir para qué sirve el agua florida, ¿vale? Se cierra en un bote más pequeño, yo lo voy a pasar ahora a un bote más pequeño. Y verán ustedes qué maravilla, mire qué colores de la naturaleza, totalmente naturales, buenísimo. Bueno, chicas, hasta el próximo vídeo, ya habrá directo, y voy a tratar de contestar a todo el que pueda, porque he tenido el ordenador un poco más. Venga, muchísimas gracias.